¿Por qué no quiero hacerte mal? Mejor me iré cargando mis locuras La soledad siempre estará presente en mi aventura Todo el amor que derramé Sinceramente te lo regalo todo No volveré El fuego hoy ha quedado en cenizas Ya no tengo nada Ya no creo en nada Lo he perdido todo Y la vida se me apaga No quiero plegarias No quiero tu llanto Quiero despedirme Y quedar solo en recuerdos Se acabó Hoy mi vida fría se agotó Los años me han alcanzado Te digo adiós La mujer A quien todo el mundo cree temer Hoy viene a dormir conmigo Yo la esperaré Dejo mis besos como herencia Si alguna vez te lastima el recuerdo Mi corazón se quedará como un regalo eterno Y cuando llegues Y cuando llegues no estaré Yo te agradezco Que me hayas dado un beso Y la ilusión De hacerme creer Que he ido en este infierno Ya no tengo nada Ya no creo en nada Lo he perdido todo Y la vida se me apaga Y la vida se me apaga No quiero plegarias No quiero tu llanto Quiero despedirme Y quedar solo en recuerdos Se acabó Hoy mi vida fría se agotó Los años me han alcanzado Te digo adiós Longe Longe A quien todo el mundo cree temer Hoy viene a dormir conmigo Te esperaré Gracias a ti Bendito Dios La mujer A quien todo el mundo cree Hoy en el amor Conmigo Lo esperaré No quiero plegarias No quiero tu llanto Quiero despedirme Lo esperaré No quiero No quiero No quiero Lo esperaré Gracias por ver el video